The reason is there is no reason, the reason is that we should just be listening to the reason, you know what I'm saying, sick and reason I peo una seta pa' quemarle en la terraza, listo llego tarde con la sasa Yo me siento solo, de hacer pila porque no te encasa, ahora en la calle everybody que que me pasa Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Las mujeres no tienen amigos, de ese sufrimiento soy testigo Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Las mujeres no tienen amigos, de ese sufrimiento soy testigo Oye, la conocí en la calle, un bote en la mano en la otra el gare Que no quería más hombres que el azares, y me miró a los ojos y me dijo que todos somos iguales Pero que yo era el titi que me sale, el sufrimiento nunca para Arrebatado se lo dije en la cara, que me da pila en nota del norte que hay una para En la cartera Gucci dos peines llenos de balas Y te compro un vestido de Prada color New Ballet y una Barbie pero también es mala Ni Marilyn Monroe le llega, si tu viera viva se compara Tu novio lo que fuma hierba mala, y se subió el Mercedes la Roma la puso a que divariara Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Baby Will, yo me siento vivo, yo quiero ser más que tus amigos Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Baby Will, yo me siento vivo, yo quiero ser más que tus amigos Quiero ser más que tus amigos, Will, yo me siento vivo Estando contigo positivo, en la cama nos envolvemos y los dos somos agresivos Los cueros se ponen en para cuando ando contigo Como tú lo mueves, a mí me conmueve Si andamos en la calle siempre cargamos la nueva Pero baby no te asuste así que tu tiger se mueva Te dejo en la casa, baby hablamos breve Cuando yo te llame, please recoge el celular Cuando se trata de ti, yo lo cojo personal Sé que paso por tu mente, a mí me pasa igual Mami, tú eres el final Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Baby Will, yo me siento vivo, yo quiero ser más que tus amigos Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Baby Will, yo me siento vivo, yo quiero ser más que tus amigos Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Las mujeres no estén en amigos, deseo sufrimiento si te digo Yo me quiero fumar uno contigo, yo se que tu quieres estar conmigo Las mujeres no estén en amigos, deseo sufrimiento si te digo Lito que ni lo, Doris, Rolla Shake the block Skirt gang No gang Mmm